Bueno, jugadores de la comunidad de Hell in Luz que son novatos, que acaban de llegar a la comunidad, habrá cosas que no entiendan sobre los servidores y voy a ayudarte a sobrevivir a estos pequeños dramas. Así que atentos, vamos a por el primero. El primer drama es que las escuadras tienen candado y no me dejan jugar. Esto no es así y lo sabes perfectamente porque seguramente no sepan ni cómo pedir petición para entrar a esas escuadras. Que una escuadra tenga candado no significa que no puedas entrar. Significa que los que han generado la escuadra quieren llevar el control sobre quién entra. No es que esté cerrado y punto. A lo mejor el logotipo del candado no está muy bien llevado. ¿Qué es lo que solemos hacer? Cuando los veteranos abrimos una escuadra nos gusta saber que quien entra saluda, tiene micro, va a responder a lo que le decimos y va a responder a lo que le digamos que haga. Y entonces nos encontramos con la tesitura de poner un candado. Te dejamos entrar, te saludamos, te preguntamos si tienes micro, etc. También es porque jugamos con compañeros y por lo tanto quitamos la gente que nos está enviando, que no conocemos, dejamos entrar a nuestros amigos y entonces aceptamos al resto. Por lo tanto, ese drama de, oh, es que las escuadras están cerradas. Pues tan solo pide entrar y escribe en el chat, oye, no tengo escuadra, por favor que alguien me acepte, tengo micrófono. Y seguro que te van a dejar entrar. O sea, es que este drama de, oh, es que están todas las escuadras cerradas. O sea, sí, es básicamente por organización. Bueno, otra cosa. Hay un tonto haciendo TK adrede. Bueno, antes de nada tienes que saber lo que es un TK adrede y lo que no. Entonces, pues, imaginemos que sí, que ese tío no para de matar a gente. Ha matado muchísimas. ¿Cuántas muchísimas? Porque puede ser que muchísima gente no sea tanta como tú crees. Y si fuera muchísima gente, el propio servidor lo echa por hacer TKs. Si tú, por ejemplo, pones una satchel y tus compañeros pasan por encima justo cuando explota y matas a seis personas, el server te echa, ¿vale? De todas formas, si es un TK intencionado con ganas de joder porque está matando al oficial o porque está matando al comandante o cualquier cosa, podéis darle a la K, ¿vale? Dándole a la K os saltará el chat y en el chat ponéis admin, espacio, el nick del infractor y luego ponéis el problema. No pongáis en uno admin en otro mensaje el nick y en otro mensaje el problema, no. Le dais a la K al chat, admin, espacio, tal persona haciéndote K, no sé qué, no sé cuánto, y lo envías. Entonces, le saltará un ping a ellos. Con este ping, pues, ellos entran y miran lo que ha pasado, etcétera, y lo echan y ya está. Eso sí, ten un poquito de paciencia porque son humanos. Partida de 15 minutos. Bueno, esto de la partida de 15 minutos tiene muchísimo, muchísimo frente a los cuales atacar, pero vamos a centrar en una cosita. Tú abres y pierdes. Y entonces le das al tabulador, ves a los jugadores y dices, madre mía, es que en el otro nivel hay muchísima gente con muchísimo nivel. Bueno, pues el nivel hoy en día, con bot de builder y estos servidores para subir de nivel rápido, no determina, básicamente, la calidad del jugador, únicamente el tiempo que lleva jugando, y ni siquiera porque, como digo, con seguidores como bot de builder, pues no te puedes tampoco ya hoy en día fiar. Diga, ¿tu nivel 100? Bueno, pues a lo mejor realmente es un nivel 30. Ya si es nivel 300, ya esa persona sí que es veterana y sabe lo que hace. La realidad es que las partidas que duran poco es por una estrategia pésima, porque no se ponen garris, etcétera. No es porque el otro sea mejor, porque lleve más tiempo y mate más, no. Realmente en este juego lo de matar sí es importante, pero bueno, tampoco es que determine mucho. O sea, sé que no has perdido porque vosotros seáis malos y hechos buenísimos, sino porque no habéis hecho una estrategia. Si hay suficiente garris, esa partida se va a alargar. Luego puedes perder a la hora y media, pero va a durar una hora y media. Si dura 15 minutos es por falta de garris, así de simple. O sea, no hay más. Entonces ese drama de no, hay que balancear... No, realmente no es así. Si pones los garris que hay que poner y hay una estrategia mínima, yo te digo que dura más de 15 minutos. Luego otra cosa que se suele decir, no, es que hay mucha gente con tags. Bueno, pero ¿qué os creéis que son la gente con tags? O sea, son gente que hay en un clan igual que lo eres tú que llevas un tag delante. Hay gente con tags nivel 30 y hay gente con tags nivel 300. Igual que hay gente sin tags nivel 300 y nivel 30. La diferencia es que la gente que tiene tags se organiza mejor, hace ese planning mejor, pero eso no es culpa de ellos. La culpa es tuya que no organizáis un plan. Así que si perdéis en 15 minutos, cosa que tampoco pasa nada, hay partidas que duran 15 y partidas que duran una hora y media, no es por culpa del otro, básicamente. O sea, si crees que estás perdiendo por culpa de que el enemigo es muy bueno, bueno, pues realmente es que tú no te has organizado. Es que aunque seas malo, una partida de 15 minutos es porque no hay garrison ni nadie se ha organizado, por lo tanto, no es culpa del otro. Ni porque lleve más nivel ni porque tenga más tags, simplemente porque no os habéis organizado. Si quieres ganar más a menudo, pues que tu equipo y tu escuadra estén organizados y pues que pongáis garris. Si es que con garris todo se aguanta, más o menos. Aunque pierdas. Si en este juego da igual perder, si te vas a llevar puntos igual, el que gana se lleva un 50% de los puntos y el que pierde un 25% gana sí o sí. Pero para la experiencia de juego, para durar más, ya sabéis, hace falta organización. Y eso da igual el nivel. Que sí, que a todos nos frustra perder, eso lo sabemos todos, pero cambia el chip. Si pierdes no es la culpa del otro, es tu culpa. Así que exige garris, exige organización, no hay más. Bueno, todos sabemos que hay gente que le gusta el médico. Pues vas a ver esta discusión en la comunidad y muchas veces te van a llamar la atención por ser médico. El médico no tiene sentido en este juego. Que te guste más o menos, eso es discutible a cada uno lo que le guste. Pero no tiene sentido. Ni es útil. En la mayoría, el 95% de las circunstancias no es útil. Que no, pues no, pues si tú llevas un médico, bueno, que sí, que sí. Pero por general no es útil. Y es muy fácil de entender. O sea, los médicos tienen sentido cuando es un juego por sistema de tickets. Si no hay tickets, como en Hell of Luz, pues carecen de sentido. Te ahorran 5 segundos o quizás no te ahorran nada porque entre que el médico decide venir, te encuentra, o tiene cojones de cruzar, pues ya hubieras salido en el OPI. Con munición, con granadas, etcétera, etcétera. Vale, ahora hay una discusión con todo esto. No, es que tal, es que los garris, es que los veteranos tenéis que poner garris porque sabes, oiga, no, los veteranos no son tus criados, ni están aquí para hacer de niñera, ni están aquí para hacerte el juego. Los veteranos somos también personas que tenemos vida, entramos y queremos matar y punto, al igual que tú. Pero entre todos, un 10% de, bueno, pues, de intentar hacer las cosas mejor de cada squad leader y de cada jugador, porque esto no es cosa solo de oficiales, pues vas a tener tu partida bien y no vas a depender de que ningún veterano te haga a ti la partida. Así que exige garris y si eres squad leader, pon garris. Así de fácil. Hay como una leyenda urbana de que hay mucha gente que se ofende mucho porque dice, es que tratáis mal a los nuevos. Bueno, a ver, puede ser que con lo de servidores del nivel 75, algunos sientan que se les está tratando mal y eso lo entiendo. Pero por lo general, a nadie le molesta a los nuevos. El problema no es los nuevos, el problema es la cantidad de nuevos por partida y que tampoco pasa nada. Lo que importa, lo que le gusta a la gente, lo que no le molesta a la gente son los nuevos que quieren aprender. Si un veterano te da una orden, acá está la... Si quieres entrar a matar, vete a otro juego, porque Hello Loot es un Walking Simulator. Así que no funciona de esta manera. Pero a nadie le molesta a los nuevos, a todos nos alegra que haya nuevos, porque significa que el juego sigue vivo y que la comunidad sigue viva. Así que quítate ese chip de, ah, nos molesta, nos molestamos. Es como digo, la gente que no quiere aprender la que realmente nos molesta a todos. No hace falta ser veterano para ello. Un squad leader que no hace caso, que no hace sus labores como squad leader, pues básicamente estropea la partida. Y eso es lo que le molesta a la gente. Y por regla general, cuando hay mucha avalancha de gente nueva, te encuentras mayoritariamente a esta gente porque no entiende el juego, que ni siquiera va a jugar muchas horas, que se creen que es una cosa que venden y realidad es otra. Y por lo tanto, pues eso es lo que molesta, ¿no? Los nuevos. También hay veteranos gilipollas. Muchas veces veréis que hay gente atacando cuando tú crees que no debería atacar, que no hay gente defendiendo, etc. Atacar no es fácil. Y cuando hay tanto novato o cuando hay gente tan nueva, lo ideal es que la gente nueva se quede en defensa. En realidad en defensa vas a matar más y te va a ser más fácil orientarte. Porque para atacar hay que saber atacar, hay que saber leer el mapa, hay que saber por dónde entrar, cuándo entrar, cuándo dejar pasar enemigos, cuándo emboscar enemigos. Es muy difícil atacar y por lo tanto, pues te beneficia al ser nuevo quedarte más en defensa. Si tú, como squad líder novato que eres, quieres atacar porque quieres atacar porque te crees que atacando se mata mal, estás cerrando. Deja más el ataque a la gente nueva, o sea, a la gente veterana, perdón, y deja la defensa, vete a la defensa con los más nuevos porque van a estar recibiendo enemigos. En ataque hay que hacer más cosas, no es solo eso. Son muchísimos movimientos y muchísimas estrategias diferentes que hay que hacer. En defensa es dejarse venir, ampliar un poquito la defensa, dejar que venga a matarlo y así ir ampliando. Es más fácil eso que atacar porque para atacar tienes que conocer los mapas y si eres nuevo no lo conoces, tienes que saber cómo moverte, cuándo moverte, dónde se colocan los garris, y que todas esas cosas la da la experiencia. Así que no te ciegues en querer atacar porque realmente eso ya es cosa, ya digo, dejárselo a los veteranos que son los que mejor saben atacar. Que no quiere decir que no haya veteranos defendiendo, hay muchos veteranos que se dedican a defender, igual que hay muchos que se dedican a atacar. Pero para los nuevos lo ideal es que se queden más en defensa que en ataque. Vale, otra cosa que te va a ahorrar que te disparen, que te insulten, que te quieran fuera de la vida, es el tema de los camiones. Nadie está diciendo que no cojáis camiones. Es muy bueno que cojáis camiones porque es muy triste salir del HQ y ver que todo el mundo está rodeando el camión y nadie se sube porque no quiere conducir y tiene que llegar el veterano de turno a subirse y a conducir. Que normalmente es un SL y la realidad es que los SLs lo que deberían hacer es montar el garris llegando a línea y no estar conduciendo. Pero bueno. El asunto es que muchísima gente cuando empieza a jugar coge el camión y se larga sin esperar a nadie. Y eso es un error. En todos los mapas, prácticamente en todos los mapas, podemos a lo mejor poner en excepción Hill 400, pero en realidad más o menos es, ya como digo, sobre los 30 segundos, te da tiempo a llegar desde el HQ hasta la barrera del preentrenamiento, o sea, de la prepartida en el entrenamiento. En todos los mapas, ese tramo son unos 30 segundos. Por lo tanto, espera con tu camión hasta los 30 segundos, si no vas a poder avanzar más y los que salgan en el HQ van a tener que morir porque no llegan al camión. Por lo tanto, esperad los camiones hasta el segundo 30, segundo 35, porque vais a poder montar y llevar los camiones cargados al punto y eso os va a dar una victoria y va a hacer que la partida dure más de 15 segundos. Vale, quieres ser comandante y te crees que por coger y entrar en comandancia todo el mundo te va a hacer caso. No eres pato, no tienes ni idea de comandar. Por mucha experiencia que tengas en otros juegos, no es así. Hello Loose es muy especialito a la hora de comandar y hace falta muchísimo, muchísimo conocimiento. Y si no tienes conocimiento y quieres comandar, lo que tienes que hacer es subordinarte a lo que te piden los squad leaders, sobre todo de veteranos. Sé que no tiene sentido que un comandante esté por debajo de las órdenes de los squad leaders, pero es que si eres nuevo es así. Te tienes que dejar aconsejar, si no, no vas a aprender nunca. No te creas que por ponerte de comandante la gente te va a hacer caso. De hecho, la mayoría, esto puede sentarte mal, pero cuando se pone a alguien novato de comandante se le suele mutear o no se le suele hacer ni caso porque si vemos que no sabe lo que está haciendo, pues preferimos manejarnos entre nosotros. Como si fuera una milicia. Hace poquito escuchamos, y que es algo que entre los veteranos hablamos bastante, sobre esa gente que se leía a construir. Que está de puta madre que quieras construir defensas. Pero hay que construir defensas sabiendo lo que haces. Porque el otro día hubo una frase que estábamos jugando y la pidió el comandante que se parase de fortificar un punto. Fortificar. Porque la defensa, la fortificación era penosa y estaba complicando la salida de los propios soldados para defender. Y alguien, un personaje, no sé quién era, dijo, toda defensa vale. No, es así. Las defensas no son fáciles de colocar. Hay clanes que se tiran horas estudiando las defensas de cada punto y cada cuadrante de cada mapa. Y llegar y poner ahí cuatro cosas no significa fortificar. Hay dos factores. Uno de ellos es que tu propia tropa no pueda salir del punto para defender, porque la defensa no solo se hace en el círculo, se hace en los cuatro cuadrantes que hay alrededor. Y luego está el hecho de fortificar y que los enemigos utilicen tus fortificaciones contra ti. Entonces, antes de fortificar, pide permiso o pide consejo a veteranos, comandantes, SL. Antes, pues bueno, de fliparte y empezar a poner ahí cosas. Vale, hay algo que está ocurriendo últimamente y es lo siguiente. Llega gente y dice, no, es que me han baneado por no sé qué y me cago en vuestra prima, etc. Mira antes en qué discorestar. Porque nos ha venido gente, bueno, constantemente, prácticamente todos los días, no viene gente de Latinoamérica que está baneada en el servidor de Latinoamérica y viene a nuestro Discord a decir que le quiten el baneo. No somos la misma comunidad. Una es de Latam y otra es en España. Entonces, antes te voy a invitar a asegúrate y si vas a poner una queja, pues después de asegurarte de que estás en el Discord correcto, te vas a soporte y abres un ticket. En el general, a nadie le importan tus quejas. Luego hay como una queja por el bot que, bueno, pues te echas de escuadras si no hay squad leader. Esto ya es algo propio que hace el juego que te va avisando de que, oye, no tienes squad leader y nadie se pone. Anteriormente, antes de poner el bot, lo que hacíamos era a los veteranos entrar y disolver la escuadra o quedarnos con la escuadra. Pero evidentemente, como digo, todo veterano es una persona y quiere jugar también con sus amigos y no estar jugando con alguien que no se preocupa ni siquiera de ponerse de squad leader. Porque si hubiera comunicación en esa escuadra, entre todos dirían, bueno, pues ponte tú, luego me pongo yo, etc. Pero no, ni siquiera. Se quedan ahí sin squad leader. Por lo tanto, quedan desconectados del mundo. No tienen órdenes, no reciben órdenes, no hacen nada. Y esto es un problema muy grave. Entonces, el bot te va a echar si no te pones de squad leader. Coge la rienda, si tanto te gusta el juego, si te interesa, y juega de squad leader. Es así de fácil. Si no te gusta que te echen por no tener squad leader, solución, ponte de squad leader. Como digo, no pretendas que nadie te haga el juego, te lo tienes que hacer tú. Vale, esto de que alguien me enseñe no es que nadie me enseña. Señores, hay tutoriales en inglés, en español, hay miles de tutoriales. Yo no sé si he hecho ya veintitantos tutoriales. Es coger YouTube y vêrtelos. Es así de simple. El resto es morir. Es ir y morir. Ir y probar y morir. Constantemente. Andar se aprende andando. No se aprende que te coja uno de la mano y te diga. Entonces, esto de, no, es que alguien me puede enseñar, estamos hablando de curvas de aprendizaje que niveles 300 ni siquiera llegan a comprender al 100% del juego porque tienen muchísimas cosas. Y cada circunstancia necesita un conocimiento distinto. Entonces, esto de tener niñera, de que un veterano te coja de la mano y te lleve, chicos, eso, como digo, y repito, todos, novatos y veteranos quieren jugar y quieren jugar con sus amigos. Sin tener que enseñarle a nadie porque se aprende de otras maneras. Hemos hecho un soporte grandísimo entre todos los creadores de contenido de HelloLuz y en la comunidad hispana como para que toméis unos minutos de vuestra vida y en lugar de estar conectados, haciendo nada, pues coges y mientras estás cagando o antes de dormir, te des un videcito. así se aprende y luego lo pones en práctica en las partidas. Pero no pretendéis que nadie te coja de la mano. No por nada, no porque nos des asco ni cualquier cosa de esa que se monte drama. No, es simplemente porque la gente quiere jugar sin tener que estar enseñándole a alguien que lo mismo dentro de dos días se olvida el juego. Entonces, aprende tú, coge las riendas y se participe. Bueno, otra cosa que pasa mucho entre la gente que lleva poco es llegan al general y ponen no, no, es que no sé quién me ha bombardeado. Sí, señores. Los bombardeos matan también aliados, pero en el juego y en la realidad. Entonces, hay una tecla que se llama M que te aparece un mapa en el centro de la pantalla y ahí veréis los bombardeos aliados. Los enemigos no, pero los aliados sí. Tú, como jugador, tienes que estar dándole cada minuto unos 5 segunditos al mapa para ver el estado de la partida. Ya que tienes esa opción, utilízala. Porque entonces los bombardeos no te van a pillar de previsto. Es más, hay un sonido bastante característico de bombardeos y de los catios así de todo donde tú dices ¡Uh, que viene bombardeo! Le das al M y dices ¡Uh, que estoy dentro! ¡Uh, es del enemigo! Veremos a ver si no nos caza. Entonces, no montéis drama en el general sobre que os han bombardeado ni en el chat ni nada de eso. Es normal morir por un bombardeo de comandante. Y por cierto, no le deis a castigar porque no es su culpa de que tú te metas en el bombardeo. Básicamente porque desde que se da la orden de bombardeo hasta que llega pasan casi un minuto. Bueno, creo que son 40 segundos. Por lo tanto, en esos 40 segundos tú has podido meterte en el bombardeo y no es culpa del comandante. Luego hay gente que está, es muy bueno, que tiene mucha ambición respecto a jugar partidas serias. Muy fácil, métete a un clan o apúntate a los eventos de la comunidad porque hay mucha gente que se apunta y luego no va. Cosa que es una falta de respeto porque hay que organizar las partidas y luego tú dejas tu hueco y hay que buscar otra persona y eso es un follón para los organizadores. Así que si quieres jugar más serio y organizado y quieres aprender, pues tienes vídeos, te puedes meter en un clan que te enseñen cosillas, en el día a día, jugar con gente más organizado, pero es eso. No pretendáis que todo os llegue, tenéis que ser partícipes. Luego eso de exigir, de no, no, es que os tenéis que poner de squad leader porque nosotros no sabemos, aprende. O sea, no exijas ni moderación, ni los veteranos, ni los que llevamos tres años jugando, ni los que llevamos dos mil horas ni nada de eso. Tenemos la obligación de nada porque nadie nos paga por ello. Entonces, no exijas nada, sé partícipe, te pones de squad leader, simplemente, o sea, a nadie le molesta que nadie se ponga de squad leader de nivel bajo. No hay problema en eso. Preferiblemente, si te puedes esperar, te esperas hasta nivel 50 o por ahí, orgánico, pero si tienes obligación de ponerte de squad leader, simplemente di, oye, soy nuevo, voy a intentar hacer lo mejor que pueda, comandante, ¿qué tengo que hacer? Y así de fácil, si es tan fácil como hacer lo que te ordenan. Pero no exijas porque ni moderadores, ni prosegurs, ni veteranos cobran por hacer las cosas que están haciendo, ni cobran por hacer tutoriales, ni por enseñar a gente, ni por moderar un Discord de casi 6.000 personas, no, nada de eso. Entonces, no exijas, sé empático con la situación de estas personas que, bueno, invierten su tiempo y no hay nada peor que alguien que estás regalando y encima que te pidan. Y estos son los asuntos más turbios y más normales que se encuentran en la comunidad puntualmente, que si es que las partidas duran poco, es que si es que los clanes desbalancean, no, ni los clanes desbalancean ya, o sea, hace muchísimo tiempo que un clan no desbalancea nada, antes había más clanes y era más fácil que se desbalanceara todo. Pero ya no, ya no es tan fácil, simplemente llevamos una temporada en la que no se ponen Garris y los jugadores nuevos no hacen nada por ser squad leader y poner Garrison, pero sin embargo los exigen por el chat y por el Discord, lo cual es bastante, pues bueno, queda fuera de lugar. En toda la comunidad y en todos los videojuegos te vas a dar cuenta que hay gente que tiene opiniones distintas, pero siempre que esté dentro del respeto no pasa nada. Pero Hell of Loose tiene muchísimos matices, los generales, en los que todos coincidimos en lo mismo y entre ellas son que hace falta Garris y hace falta que la gente que entra nueva tenga ímpetu de aprender, que es lo que falta bastante en sí, en la comunidad, porque los veteranos ya se están cansando de estar haciendo las cosas, que el resto de la gente que es nueva y entra no quiere hacer porque no le sale así de fácil, porque cuando uno es SL o es comandante y entiende el mapa y te ves cosas que dices tú, pero bueno, ¿por qué esta persona no ha puesto un garre aquí? Debería saber que se pone un garre ahí porque es de primero dejarlo en luz o que pasan por encima de los suministros, cosas que, pues bueno, a uno pues al final se cansa. Y por eso, para sobrevivir en esta comunidad hay que empezar a entender estos puntos que por mucho que tú te creas que son así pues realmente son asá. Así que espero que el vídeo te ayude un poquito a comprender todas estas cosas que pasan y que faltan y que fallan y que pueden hacer que la comunidad, bueno, pues como digo, cosas como esos servidores apartando por niveles, etcétera, no ocurran porque eso desintegra bajo mi punto de vista la comunidad, pues lo mejor es que la gente que entra nueva entienda que estas cosas de las que muchas veces se queja la gente nueva pues son muy fácil de resolver, pero solo hace falta pues tomar un poquito de participación en la mejora de la calidad de juego de la comunidad. Así que muchísimas gracias chicos por ver el vídeo, si alguien lo ofendió pues lo pongan en comentarios, me da igual, las cosas son así chicos, las cosas se pueden solucionar fácil en una comunidad y espero que te haya servido. Muchísimas gracias a todos y nos vemos Nos vemos en el siguiente vídeo.